La intensidad del sismo según la Red Sismológica Nacional fue de 3.2 grados y localizado a 21 kilómetros al sur de Bahía Ballena en el Cantón de Osa, aquí en la región brunca de Costa Rica. La hora, conforme al reporte de los expertos, fue a las 7.41 de la mañana de este jueves 7 de enero. La profundidad fue de 6 kilómetros, la profundidad fue de 32 kilómetros y el origen por subducción de la placa del coco por una deformación de la placa a profundidad intermedia.